La oposición y los poderes públicos adormecidos parecen adormecidos o están adormecidos en el holograma de la Argentina de mi ley. Esto parece que es así, parece que es así para establecer y profundizar la confrontación histórica de la izquierda y la derecha que eliminó, trató de eliminar a Perón de la Argentina que provocó la muerte y el hambre de los argentinos durante la década infame de los años 30. Ahí estaban confrontando, dale que va, con el modelo de economía importado de Estados Unidos por José Barista Uriburo y, en fin, la llamada oposición del bando de la miseria estalinista y leninista, está esperando cómo los buitres del pueblo agonizando convierta a este país maravilloso creado por Evita y por Perón en un territorio de luchas entre argentinos, entre pobres, como vemos en Colombia, como vemos en un montón de países, Ecuador, etcétera, etcétera. Hoy en Bolivia, Arce no está dispuesto a darle pasaporte a los iraníes que pidan refugio, los trata de agentes, un tipo que fue vicepresidente del Evo Morales y ahora parece que está más a la derecha. Lo que pasa es que los extremos se tocan, como decía Perón, porque si no hay lucha de clase, se embolan, si no tienen enemigos, no pueden militar. Entonces, hasta Arce, presidente de Bolivia, inventó un nuevo enemigo internacional para ver si el Estado sionista de Israel le puede hacer una sonrisa, decir, che, qué lindo pibe, Arce. Para instalar un sistema bolchevique que confronte con el sionismo hoy, porque hoy el sionismo está representando a todos estos que llaman la derecha. Mandás a ver qué carajo es. Pero hoy te digo que el capitalismo sionista está representando a esos que llaman la derecha. Por eso, los saludos de Cristina Fernández de Kirchner a los dirigentes como si fueran multitudinarios, líderes de nuevo encuentro, el PCR calentado, que con Patricio Echegaray en 1983, sabe que se le ocurrió en la plataforma electoral proponer una alianza cívico-militar con la dictadura asesina de compañeros mayoritariamente peronistas, porque la sencilla razón de que los grupos de la izquierda fueron siempre minoritarios. Y esto no le quito derechos de militancia, de haber sufrido torturas, persecución, desaparición y muerte. Pero, la verdad, que nos llevaron del movimiento obrero a calcularle no menos del 40% de los desaparecidos y del resto ni hablar. ¿Entendés? Porque yo los vi en Campo de Más, yo estuve en el campito. Y yo sé lo que vi, cuando hacían simulaciones de fusilamiento y compañía, a quienes cagaban a tiros de verdad. El plan de estos agoreros que nos salen a la calle porque quedan pagando con minorías y que se movilizan detrás de la CGT y caretean gracias a sus patrones de los medios de comunicación. Vos escuchás, vos... A ver, decime cómo carajo hace el Partido Obrero ese 5N para bancar minutos y minutos, horas de televisión por semana, cuando no mueven el amperímetro de audiencia, de rating, ni tampoco... Bueno, pero juntan la plata o tienen los Lubavitch de ese 5N que los bancan, ¿no? A ver, se queda claro. Los Lubavitch de ese 5N. Y no quieren dejar en pie ningún ladrillo que sea peronista. Y es el sueño dorado que tienen. En esa tarea están comprometidos la derecha y la izquierda liberal. Sí, cuando hablo de izquierda liberal, estoy hablando de una tendencia, el post-populismo, o el populismo del siglo XXI, que nos trajo acá, Néstor Laclos, por estos lados, y que nació en Francia. Tengo que encontrar, porque nos mandaron por papel, todo secreto, che, están lanzándose el, ¿cómo es que le llaman? Marxismo analístico, post-marxismo o marxismo liberal. Ah, la pelota. Dije, ¿y cuántos son? Parece ser que la lucha obrera no agarpaba mucho y había mucho que repartir, así que prefirieron salir al liberalismo, arreglar con las transnacionales y defender los derechos de minorías. ¿Está? El LGTBI con todos los derechos que corresponden, pues son derechos humanos, son seres humanos como nosotros, como cualquiera de nosotros, y tienen derecho a elegir lo que quieran, ¿sí? En lo intelectual, en lo psicológico, en lo sexual, en lo que quieran, ¿sí? Pero tienen derecho, basta, no cometa ningún delito, todo el mundo tiene derecho a optar por la vida, por la opción de género que quiera vivir plenamente. Y ser muy felices, como tengo muchos amigos, inclusive exparejas que son, que son gays, ¿no? Y que sepan los traidores, que sepan los traidores, queremos a la justicia para meternos en cana y decirles presente y cumplido a Perón, y que si no hubiera justicia, temo, 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 que el pueblo que tiene buena memoria marche a hacer justicia por sus propias manos. Cristina demuestra estas uniones bajo la mesa entre gallos y medianoche para una traición al pueblo mediatizada. Por un lado, apoyando a Nuevo Encuentro, antes que desaparezca, por favor, y por el otro lado, elogiando al dólar, que es una moneda que está desprendiendo el mundo y está desapareciendo en el mundo porque todos los países están pasando sus reservas al oro. ¿Sabés por qué? Porque nació un mundo multipolar, porque debemos unirnos a las reservas que establece el sistema multipolar del BRICS, que está llevando el dólar al cementerio. Sin embargo, la compañera sale a defender al dólar como si fuera la meta extraordinaria de su vida, ideológica, ¿no? La meta ideológica de su vida, porque fue el arma centenaria, el dólar, el dólar fue el arma centenario y no es una moneda de curso legal y forzoso en Argentina porque nosotros no emitimos dólares. Para emitir dólares, para que sea una moneda legal y forzosa tiene que estar reconocida por Estados Unidos como lo que está logrando mi ley ahora, que la Argentina se convierta en el primer Estado sionista de Latinoamérica. Por ahí, si tenemos suerte, los Estados Unidos nos reconocen como provincia o como un Estado más, ¿sí? Y entonces circularán en la Argentina dólares y pagarán el sueldo en dólar, pero siempre y cuando entregó la Argentina completa a Estados Unidos y la reconozca como un Estado más de la Unión, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque el dólar fue el arma centenaria que inventaron para someter a Latinoamérica, a Rusia y a China y a los países árabes y si no lo aceptaban, los aniquilaban con invasiones militares y destruyendo a la gente, matando, haciendo matanzas terribles que después iba a explicar en el tercer bloque de este programa de qué se trata, como lo sucedió en Irak, Libia, Panamá, etcétera, o con deuda externa como nos pasó a nosotros. Este sistema de aniquilación, de matanza así descontrolada, es anglosajona del año del pedo, de hace por lo menos 500 años atrás. Después lo vamos a ver en detalle. y cómo se encuentra con el sionismo en Europa, con el sionismo Ashkenazi y logran el mismo propósito. Escuchemos el audio, porque digo, hay que aclarar clarito, 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 que el dólar en la Argentina fue la desgracia de todos los argentinos. La ley de convertibilidad que no explica que se establezca el dólar como moneda de curso legal y forzosa, sino que el peso es convertible con el dólar a una paridad tal vez del 1 a 1 como hicieron esto, veniendo de reservas, entregando todos los recursos y bienes del Estado para poder crear las reservas para que haya esa paridad entre el dólar y el peso, ¿se entiende, no? Entregamos los bienes del Estado, las empresas de Estado, las concesiones, ¿sí? Para que vos tuvieras la posibilidad de que tu peso valiera en la nube de pedo uno a uno con el dólar. Eso fue un invento de Guillermo Moreno, extraordinario, extraordinario con Curia y con Carboneto. Y entonces esta señora sale a defender al dólar porque le dicen che, salí a defender el dólar, y ahí sale y escuchemos el audio de Cristina después a la Fundación Mediterránea por si te quedaba con ganas, ¿sí? Yo ya venía hablando hacía mucho tiempo de la economía bimonetaria, es lo que dice por la tele, dos monedas de curso legal y forzoso, en este caso sería el peso y el dólar. el problema es que dos monedas de curso legal y forzosa, el peso y el dólar, yo se lo manifesté, ¿por qué si yo tengo los dólares en el colchón? Que es a donde apuntan, porque es cierto que hay muchísimos argentinos y hay muchísimo dinero en el colchón, a que esos dólares que están, los dólares están afuera también, ¿no? El colchón y los de afuera, pero apuntan una gran masa de dólares en el colchón que la gente los saque, lo que pasa es que el error parte de pensar que la gente los tiene en el colchón por el gobierno, la gente los tiene en el colchón por dos cosas, o porque no lo puede declarar, eso lo podrían solucionar con una, con un blanqueo, pero fundamentalmente porque hay gente que no quiere meter la plata en los bancos. De economía anterior se mencionaba mucho que vos te habías reunido con Melconian, que habías hablado con él, incluso decían que vos lo llamaste, ya que lo mencionaste pregunto si podés contar algo de esa conversación. Sí, claro, ¿cómo no me podés contarlo? Sí, yo también leí como que yo había llamado y la verdad que no, a mí me llamaron, esto fue junio del 22, sí, primeros días de junio del 22 recibo un mensaje de un compañero, el doctor Zannini, para ser más claro, cordobés. Y, ¿estás por acá, Carlos? Sí, allá arriba. Me debes estar odiando en estos momentos, pero lo lamento mucho, me preguntó, lo lamento. No voy a decir, no voy a decir lo que decía Clarín, lo llamó ella, no. Perdón, si no. Claro, Zannini me dice que se puso en contacto con él, un intendente, amigo, compañero de Córdoba, que Pía Astori, que es la titular, una persona encantadora, Pía Astori, titular de la Fundación Mediterránea, de la cual depende el Instituto IERAL, ahora vamos a explicar un poquito qué es la Fundación Mediterránea, no vemos por sobreentendido nada. Bien. Quería contactarme para ver si podía tener una reunión conmigo ella y Carlos Melconian, al que habían contratado para hacer un plan en el Instituto IERAL. Yo le contesté que sí, que no tenía ningún problema, pero el contexto era que estábamos en junio del año pasado la economía, el ministro, no quedaba muy bien que trascendiera una reunión pública entre la vicepresidenta y quienes estaban preparando un plan económico. De hecho, al mes siguiente Martín Guzmán huyó, tocó los tarros y fuiste. Bien. No, no, si no es para aplaudir, es para llorar, casi te diría. No, 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 no. Bien. Le digo, mirá, que sea una cosa reservada, discreta, sin ningún problema que esté del otro. Bueno, eso pasó y a los dos semanas me llama, porque estaba en Europa en ese momento ella, que cuando abriera de Europa quería hablar y bueno, nos reunimos. Nos reunimos y estuve charlando una persona muy agradable, muy, bueno, como se la ve por televisión, muy campechana, el tuco, la salsa, los fideos. No hablamos exactamente de comidas, pero, pero sí, me explicó, primero, que era, que hacía él en la fundación, y era alto, todos saben, la fundación mediterránea es, a los que no lo saben, una fundación que agrupa a las principales empresas del país. y se fundó allá por 1977. Agrupa a las principales empresas del país, o sea, cuando vayas a la góndola del mercado, del supermercado, vas a ver a las empresas, cuando vayas al surtidor de nafta, vas a encontrar también a las que forman parte de eso, cuando te llega la factura de la energía, también tiene que ver con las empresas que forman parte de esto, bancos, en fin, tu vida como usuario y consumidor está atado a esto. Son empresas, obviamente, contrataron un grupo de economistas para que le hagan un plan. Me estuvo explicando el tema de la bimonetariedad, yo ya venía hablando hacía mucho tiempo de la economía bimonetaria, es lo que dice por la tele, dos monedas de curso legal y forzoso, en este caso sería el peso y el dólar, el problema es que dos monedas de curso legal y forzosa, el peso y el dólar, yo se lo manifesté, ¿por qué si yo tengo los dólares en el colchón? Que es a donde apuntan, porque es cierto que hay muchísimos argentinos y hay muchísimo dinero en el colchón, a que esos dólares que están, los dólares están afuera también, ¿no? El colchón y los de afuera, pero apuntan una gran masa de dólares en el colchón que la gente los saque, lo que pasa es que el error parte de pensar que la gente los tiene en el colchón por el gobierno, la gente los tiene en el colchón por dos cosas, o porque no lo puede declarar, eso lo podrían solucionar con una, con un blanqueo, pero fundamentalmente porque hay gente que no quiere meter la plata en los bancos, hay una memoria, toda esa gente grande que encontrás jubilados, que les roban por ahí 50 mil, 60 mil, la otra vez veía un jubilado que lo habían asaltado, no sé si lo habían matado por 200 mil dólares, no tiene confianza en, pero además, si yo tengo esta moneda como moneda de reserva, que es una de las funciones que tiene la moneda, ¿por qué voy a poner en circulación, por más que sea de circulación legal y forzosa, la moneda buena, me la reservo igual y hago circular la otra? Esto lo descubrió un señor que se llamaba Gresham, parece que era un, no era economista, parece que era un comerciante, allá por el siglo 16 creo, que dijo que la moneda mala termina desalojando a la buena, sobre todo cuando las dos son de curso legal y forzoso, así que, y la verdad que nadie me puede responder por qué razón si vos tenés 40 mil dólares encanutados, los vas a sacar para que vas a ir al supermercado con los dólares, no, creo que se toman atajos y me parece que nadie quiere hablar de los verdaderos problemas que tienen la Argentina. El problema de la Argentina es el dólar que nos somete a la pobreza, ¿sí? Que el dólar de Cristina en octubre del 23 estaba en 925 pesos y el asado valía 1.600 pesos el kilo y hoy el dólar de Millet que es igual que el dólar de Cristina, no es que destiñó y es otro color, no, no, es el mismo dólar que Cristina, está 985, digamos, 50 pesos más y el kilo de carne está 7.470, para eso Cristina sirve el dólar, para hacerte un aumento de verso, de gas, de pedo y después te rompen la cabeza igual, no es otra cosa, ¿sí? ¿Ok? Pero para eso sirve el dólar, entonces no inventemos boludeces, tratan para poder sostener, a ver si apuntalamos con un palo el techo de este desastre, de este verso que inventaron todos, la progresía que vos conduciste, y los libertarios que vinieron ahora, ¿sí? Y Cristina, si fuera poco, también elogiando a la Fundación Mediterránea, como escucharon, el antro del saqueo y el endeudamiento durante la dictadura que tuvo siempre a Cavallo y a Melconian como socios operadores del saqueo de los trabajadores argentinos, basado en qué? En pasarle al Estado las deudas de las empresas privadas socias de la Fundación Mediterránea, terribles lagartos que encima con certificado de deuda truchos, muchos robaron directamente sin que debieran un mango, inventaron acreencias, y acreencias son deudas desde el extranjero, de Estados Unidos fundamentalmente, como el caso de Melconian, que se juntó 670 millones de dólares de deuda dibujada y las cobró en el Banco Central, igual que muchas empresas, en muchas empresas, digo que las cobraron porque las fueron a cobrar al Banco Central, el Banco Central pasó esas deudas al Tesoro Argentino, las descontó del Estado Argentino, y el Estado Argentino se endeudó por más de 27, cerca, ellos calculan oficialmente 27.000 millones de dólares, pero muchos calculan arriba de los 34.000 millones de dólares que dibujaron, en la Fundación Mediterránea, que era la agencia que recibía la deuda documentada de las empresas, y después la trasladaban al Banco Central, eso lo hacía Cavallo, Domingo Ferrique Cavallo en la Fundación Mediterránea, y después la trasladaban al Banco Central donde estaba el pibe Carlito Melconian, muchacho piola de Avellaneda, como director de Edu Asterna Argentina, donde en el Banco Central que garpaba las acreencias que presentaban los ladrones estos organizados de la Fundación Mediterránea, es decir, Cavallo era el director técnico de Melconian, y el jefe político de Melconian, en el Banco Central, ¿saben quién era? El Ministro de Economía, ¿saben cómo se llamaba el Ministro de Economía? José Alfredo Martínez Dios, ¿cómo será la cosa que hasta la nata, como ahora salió a denunciarlo a mi ley, últimamente, estos días, hasta la nata lo denuncia a Melconian? Escuchen lo que le dice la nata a Melconian en este audio. Tenemos Ministro de Economía, Carlos Melconian, pregúntale lo que querés. Pueden preguntarle lo que quieras. ¿Vos fuiste jefe de deuda externa del Banco Central en un momento? Sí, fui de línea. Y cuando un día y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada, ¿qué hiciste? Para la gente que está escuchando, no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas. Acá está la firma de Melconian en uno de los expedientes que Melconian archivaba. Y eran expedientes por muchísimo dinero que ahora están cargados en la deuda externa que pagamos todos los argentinos. ¿Melconian no tiene que dar explicaciones de eso? Hagan sus comentarios. Miren, compañeros, como verán, lo que digo, los fundamentos con documentos, con audios, ¿sí? No es cuestión de denostar a una persona muy capaz que llegó a ser senador y presidenta de la nación. Por eso, no estoy describiendo a una persona no dotada de cualidades, sino amargado, digamos, por la frustración de a veces escuchar cosas que sabes a qué rato. responden. Y estamos en contacto con nuestra compañera, nuestra columnista de honor, que es la querida Laura Donofrio. ¿Cómo estás, Laurita? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querida? Bien, si te digo muy bien, ya sería exagerado en medio de este mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Uno siempre trata de ponerle la mejor onda, de decir, vamos, para adelante, pero, ¿te acordás la frase de Atahualpa Yupan que tira el caballo para adelante y el alma tira para atrás? Sí, a veces pasa, a veces pasa. Así estamos más o menos. Sí, corazón, sí, sí, un poco de decepción. Aclarando hoy, te quería aclarar el programa, estando vos presente mejor, que este programa no se trata de un programa judiofóbico, ni medio antisemita, ni un carajo de nada. fundamental. Si no, yo no estaría acá. No, te aclaro, no, pero aparte, vos sos una compañera, amiga, y aparte, te aprecio muchísimo, pero digo, tenemos religiones distintas por ahí, ponele, pero te casaste también con un cristiano, un católico, así que... Pero, ¿cómo? Estuvimos en Pascua en la iglesia, por supuesto, y nosotros somos un matrimonio mixto de todas formas, por donde lo mires. Pero, antes que llegaran estos locos de la guerra a las tierras de Palestina, también se vivía así. Ahí tengo el audio de un rabino que habla dando testimonio de eso, ¿no? De cómo criaban a sus chicos en el patio de unas viviendas comunes. Es que es muy importante lo que estás diciendo, que esta no es de ninguna manera una guerra religiosa. Palestinos y judíos conviviendo y jugando a la pelota y un montón de cosas en un campito. ¿Cómo puede ser que llevan a este desastre? O sea, por eso digo, nosotros, aclarando de que no tenemos nada que ver, porque si algún boludo... Yo voy a hacer todo un bloque después contando la historia, la historia de dónde viene el sionismo, de estos trastornados anglosajones británicos que lo único que querían matanza y matanza y matanza. Y entonces, hablar un poco de qué se trata esta historia, de dónde se encuentran con los muchachos y armar un estresionismo... Es muy importante lo que estás diciendo porque nosotros, pueblo judío, es muy importante, nosotros lo venimos diciendo hace décadas, también acompañados por el llamamiento argentino-judío, que Israel no nos representa, así como en tu programa anterior hablamos de la AMIA, de la DAIA, bueno, tampoco nos representa Israel, yo no voto en Israel, yo no tengo ninguna influencia sobre un genocida tal como Netanyahu. Yo levanto las banderas del peronismo y del judaísmo, juntas, porque eso es lo que a mí me identifica, yo soy una peronista judía, una argentina. Entonces, es muy importante, en estos momentos en los que nuestro tipejo, porque ya no le puedo decir presidente, este tipejo sentado en la Casa Rosada nos pone de peligro principalmente a la comunidad judía y a todos los argentinos, pero principalmente los quienes estamos ahora en la boca del dragón es el pueblo judío, que nada tiene que ver con lo que está sucediendo. Entonces, también quiero aclarar que Irán no es un pueblo, el pueblo iraní no es que odia a los judíos. Eso me gustaría, ¿podemos hablar un momentito de esto? Desde ya. Yo tenía una amiga en Alemania, vos sabés que yo viví muchos años allá, era iraní, éramos muy amigas, y en esa época en la que uno no se conocía a través de las redes sociales, sino porque nos habíamos conocido en persona. Cuando empezó a aparecer Facebook y todas las redes sociales, digo, ay, yo estaba muy esperanzada de encontrar a todos mis amigos en esa red, me pongo a buscarla y encuentro que ella tiene como foto de perfil a Hitler, vestido con ropas de un soldado iraní. Entonces, dije, a la miércoles, ¿qué pasó acá? Jamás había hablado con ella de estos temas. Dije, me estoy encontrando con una judeofóbica, realmente odia a los judíos. Me puse a investigar. Me puse a investigar ya hace algunos años y resulta que Irán e Israel no siempre fueron enemigos. es decir, el pueblo iraní, el pueblo persa y el pueblo judío han convivido por años, pero hay una historia de ruptura estratégica que no sabes quién está en el medio. Tus amigos estadounidenses, ¿no? Entonces, hay que recordar esto, Irán fue uno de los primeros estados en reconocer al fundado, al recientemente fundado Estado de Israel en 1947-48. Irán. 48 es cuando se legalizó. Irán. Junto con la Argentina fueron uno de los primeros estados en reconocerlo. Pero, si nos remontamos a la antigüedad, las relaciones entre los pueblos iraníes o persas, a ellos les gustan que les digamos persas, y el pueblo judío se remontan a tiempos bíblicos. Claro. En el siglo XVI, los reyes iraníes, Ciro y Darío I, rescataron a los judíos del cautiverio babilónico y se los llevaron a sus territorios para que vivieran en libertad. Entonces los judíos buscaron ese refugio y encontraron refugio. Exactamente. Y en lo que hoy es también tierra de Irán. Hasta que en 1979 la comunidad judía de Irán, que en ese momento ya era la segunda más grande del mundo fuera de Israel. En 1979 la comunidad judía de Irán era la más numerosa fuera de Israel. De la mayoría. Exactamente. La primer minoría digamos, ¿no? Y estaba reconocida así como un pueblo de la minoría étnica que, bueno, que pertenecía a la comunidad junto con la comunidad cristiana al parlamento islámico también. Formaban parte en 1979 el pueblo judío del parlamento islámico en Irán. pero, ¿qué pasó? ¿Cuándo se empezó a gestar? Es muy importante lo que acaba de decir. ¿Por qué un pueblo, un sector, una etnia, para decir, dentro del mismo pueblo, ¿no? El iraquí, una etnia que era judía, participaba en el parlamento islám. Porque evidentemente parecería una contradicción, sin embargo, no lo era. Así es. Y la comunidad judía reconocía, bueno, era la minoría religiosa en la República Islámica. ¿Cuándo empezó esta cosa áspera y jamás con el pueblo judío? Eso es lo que yo tuve que entender. Jamás, nunca, no estoy hablando del grupo terrorista, jamás, nunca contra el pueblo judío, sino contra el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque en 1953 hubo un golpe de Estado, llamado el golpe de Estado del 28, creo que le decían, del 28, de Mordad, e Israel, junto con Estados Unidos, colaboraron para establecer esa dictadura militar en Irán. Y fue el derrocamiento de un primer ministro elegido democráticamente que se llamaba Mohammad Mosak-Tek, Mohammad Mosak-Tek, había sido reconocido por el pueblo, había sido elegido, viene un golpe de Estado y asume, Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña apoyan, con armamentos y con presencia física, apoyan este golpe de Estado para que asuma un rey, el rey Mohammad Reza Pablavi, en agosto de 1953. O sea, hizo un golpe orquestado por los Estados Unidos, se lo llamó Operación Ajax, colaboró Israel, colaboraron en segunda instancia Israel y el Reino Unido. O sea, una manga de piratas del primero al último. Pero del sector sionista, digamos, que ya habían instalado, inclusive hay declaraciones sujetas al libro de Jacob, a los libros, viste, Libiting, de los cinco libros que nosotros lo tenemos como Pentateuco, ¿no? en la Biblia. Así es. Pero ellos se sujetaban a eso, a un dios que era Yahvé, que decía, maten todo, arrasen todo, sigan las ideas, los consejos de Malek, entonces, después lo voy a contar eso, pero te queremos escuchar, porque es muy importante el relato este, que es desconocido, ¿eh? ¿Sí? Sí, me pareció interesante, porque yo recordé ahora con todo esto, pero realmente hay judeofobia, porque bien bien los dijiste, a mí no me gusta decir antisemitismo, porque eso es una creación de un grupo de racistas, así como la palabra racista está creada por los racistas, porque existe una sola raza de hombres, que no es la peronista, bueno, a mí me gustaría decir peronista, pero... hay una sola raza de hombres, que es la raza humana, entonces, pero te quedás una salvedad, la raza humana evoluciona, y aunque te parezca mentira, tiende a ser peronista. ¡Esa me gustó! Otra que Darwin, pero dejaste de embromar. Bueno, por lo menos, el peronismo nos evoluciona hacia la felicidad del pueblo, y eso nadie te lo puede negar, por más odio que tengan, no te lo pueden negar. Entonces, de alguna manera yo me volví a amigar con mi amiga en ese momento, porque dije, bueno, las cosas están claras, acá hay un odio hacia Israel, es como cuando hablan de Roger Waters, dicen que también tuvo frases judeofóbicas, no las tengo presentes y no podría opinar mejor, pero en general cuando la gente habla mal del Estado de Israel, no está hablando mal de los judíos, y eso como judía lo tengo que dejar muy claro. Yo tengo siempre las antenas muy alertas, no te olvides que yo me muevo en Alemania, por ejemplo, me muevo en Austria, me muevo en países donde uno está, digamos, al filo de la cornisa, entonces soy muy atenta a eso, y jamás sentí que alguien que critique a Israel está criticando al pueblo judío, por favor, eso tenemos que hacerlo, dejarlo bien claro. Y después de decir esto, de la amistad que siempre hubo entre el pueblo persa y nosotros, pueblo judío, tengo que decir qué nos está pasando hoy en día cuando necesitamos, nos estamos aliando de manera con vestigios internacionales, no solamente es una idea que alguien tiró en Twitter, lo estamos diciendo al mundo, estamos aliándonos con Israel y con Estados Unidos, que son quienes siempre votan contra la Argentina en los foros internacionales relativos al tema Malvinas, no es cualquier cosa, no es cualquier enemigo, no es cualquier enemigo, Israel y Estados Unidos no nos reconocen a nosotros como nación. Y este tipejo que se autoproclama presidente por un grupo de votos, porque después hizo cualquier cosa menos presidir un país, de modo unilateral decide alinearse con estos dos países de enorme historial bélico y que nos apoyan, no nos apoyan ni nos respetan como nación. Entonces, para terminar esta idea, este tipejo llamado Javier Milei nos está involucrando de un modo irresponsable y está sobreactuando un maldito chupaculismo, me encantó esa palabra, la dijimos el otro día por primera vez en tu programa y me encantó, está sobreactuando su maldito chupaculismo con una sobreactuación como mínimo irresponsable y recordemos que permitió que el representante diplomático de Israel en nuestro país presencia esa estúpida reunión de crisis del gabinete nacional. No presencia, forma parte. Históricamente Argentina siempre fue neutral. Te corrijo, forma parte del gabinete, oficialmente forma parte del gabinete y es el vocero de todo el conflicto sionista con Irán, es el vocero, o sea, es, digamos que está ocupado, está ocupado del gabinete argentino por el sionismo que quiero aclarar que no representa a Israel, es el purismo, el puritanismo de los evangelistas fanáticos sionistas de Estados Unidos. A ver, este origen es ese, o sea, por eso Biden practica chupaculismo con Netanyahu, ¿por qué? Porque atrás lo está, dice, no, el lobby judío, no, ¿qué lobby judío? De vuelta, el lobby judío no, 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 señores, es el lobby sionista de los puristas calvinistas que son calvinistas, vos sabés que el calvinista al cristiano lo odia, o sea, si lo puede quemar en una hora mejor, como hicieron en Inglaterra, en Gran Bretaña, como hicieron en Suiza, como hicieron, conocerás por tu hijo la historia de Calvino en Suiza de terror. No tiene nada que ver con la iglesia protestante, la reforma de Lutero. No solo cruza los pantalones Calvin Klein, ¿no? Sí, no, pero tiene nada que ver. Se me cayó el DNI. No, pero te puedo garantizar que es, este, y este idiota, que parece idiota, parece idiota, yo ya empecé a analizar y a leerlo un poquito, este tipo, está, este tipo, es la pregunta del millón. Este tipo está queriendo constituir el primer estado sionista de Latinoamérica, amiga, así como, así como lo escuchás. Pero eso es peligrosísimo, es peligrosísimo. por supuesto que es peligrosísimo, pero es una posición, es una posición política, geopolítica, internacional en el mundo. Omar, pero esto va contra las emociones, los pensamientos, la historia de nuestro país, de nuestro pueblo. Sí, Yo te hago una pregunta, ¿cuántos, cuántos, cuántos judíos, en los, en el secuestro que hizo jamás, nosotros locos delirados, y después en, en Palestina, cuántos, cuántos, a cuántos judíos mató el ejército judío, con la idea de que nos fueran secuestrados, para después intercambiarlo por presos palestinos. ¿Cuántos judíos? ¿Cuántos israelí, cuántos judíos se asesinaron? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y recordá, que entre esos secuestrados, que aún no se sabe su paradero. Sí, pero antes de que los secuestraran, la gente pedía, la fiesta esa, donde entró jamás, que por favor dejaran de tirar, dejaran de matarlos. El pueblo que estaba ahí, en esa fiesta. Bueno, Netanyahu está siendo uno de los más, está siendo una de las represiones más violentas, contra el pueblo, cada vez que se levantan, ¿no? Seguro, Se levantan contra la guerra, se levantan a favor de Palestina, estamos hablando del pueblo israelí. Por favor, entendamos que hay una diferencia, entre el gobierno, genocida, de este inverbe, de este diablo sobre la tierra, llamado Netanyahu, que asesina incluso, como vos decís, al propio pueblo judío, al propio pueblo israelí, y el pueblo. Secuestro, secuestro, asesinato, te llevan, te hacen juicio sumario, sin juicio legal, vamos para adelante, es un estado de represión. Lo decía, este rabino que conocí en las redes, de casualidad, las cosas que dice, son, me quedé helado, pero con una precisión, con una precisión, después te paso el audio, con una precisión meridiana, no hay ningún improvisado, con una lectura, de la Torá, de la Gran Siete, ajustado a la ley, sí o sí. Entonces, ¿cómo puede ser, que estos tipos, y este imbécil, se le ocurre nada más y nada menos, que crea el primer estado sionista, en Latinoamérica? ¿Vos sabés, el esperote que no va? Por eso, 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 perdón, lo último, por eso, por eso, dentro de las alternativas, que tenía el sionismo, era el Estado de Israel, ¿sí? Donde estaba ahora, en Palestina, Uganda, o Patagonia. No el Plan Andini, a las boludeces del Plan Andini, estoy diciendo, las opciones que tenían, las opciones que tenían, ¿eh? Así que, eh... Volviendo al tema, que tocamos, creo que fue, en nuestro primer encuentro, aquí en Radio Rebelde, juntos, vos, Omar, y yo, hablamos, de estos temas, varios, sobre, este tipejo, que está, usurpando la casa, enrosada, porque no puedo creer, todavía, todavía, después de cuatro meses, no puedo creer que esté allí, eh... Él puede ser quien sea, él puede hacer lo que quiera ser, pero, ¿quién lo va a frenar? Esa es mi pregunta. O sea, a mí, este tipejo, me importa, perdonando, vos sabés que soy locutora nacional, recibida, soy docente de locuciones, y que yo hablo, correcto, español, y voy a decir, me importa un carajo, este tipo. Perfecto. Lo que me importa, es que no tengo un puto dirigente, que salga a salvar al pueblo. ¿Dónde carajo, estamos nosotros? Eso me importa. Forman parte, un mismo sistema. Cuando Cristina dijo, habrá sido tan bueno mi gobierno, que hasta George Soros, sionista, vino, vino a invertir a la Argentina, Eduardo Einstein, sionista, también invirtieron en la Argentina. Cristina. Entonces, mirá, las brujas no existen, pero que las hay, las hay, las casualidades también. Entonces, viste, yo veo que todos los senadores que tiene Cristina, que son mayoría en el Senado, ninguno dijo nada. Ninguno dijo nada. No estoy hablando de Cristina como... No sé qué es lo que voy a decir. No, 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 yo es una persona que yo la califico muy bien, porque realmente es un cuadro político muy importante, pero por alguna razón, ella salió a defender lo indefendible desde ya que asumió el gobierno, con los problemas que tuvo el Concovo, después probaron con Vudú, después lo puso a este muchacho, a Lustó, como ministro de Economía. Esas no son casualidades, esas son posturas ideológicas. No hay vuelta de hoja. Omar, antes de despedirme, porque vos sabés que siempre se me iba corriendo. Sí, queríamos. Yo sé que lo que voy a decir lo saben tus oyentes, lo sabés vos, pero quiero hacer una pequeña reflexión que hoy le dije a mi marido. Una vecina me contó que pasó por la autopista 25 de mayo, vos sabés que yo vivo en Tristán Suárez, partido de Seiza. Entonces me dijo, estoy loca, me dice, acabo de pasar por la autopista 25 de mayo, la que manejaba Mauricio Macri con sus amigos, ¿te acuerdan? Las autopistas. Entonces, me contó que pagó 4.000 pesos de peaje. 4.000 pesos de peaje. Y yo digo, está muy bien. Las empresas tienen que ganar lo que quieran ganar. Está muy bien, para eso son empresas. Ahora, ¿quién los va a frenar? No tenemos legisladores en la ciudad de Buenos Aires que frenen esto. Que la empresa quiera mañana cobrar 5 y pasado mañana 6. Es un problema de la empresa porque no tienen moral, porque no son empresarios nacan pop, no son empresarios peronistas. ¿Por qué no tenemos que dar la concesión? Es lo mismo que mañana el buffet de River, ponerle así como, se lo den a una empresa que cobre el pancho, 25.000 pesos el pancho y con Coca-Cola 37. Lo sacas a los dos minutos, pero es una concesión. ¿Por qué le tengo que dar a un privado la concesión de un servicio público? ¿Con qué derecho? Primero eso. No, porque barren la acera y aparte cambian la lamparita de las luminarias. No me digas, ¿en serio? No, no, sí, es vergonzoso. Realmente, el Estado no tiene por qué dar ganancias. Las empresas de servicios básicos no tienen por qué dar ganancias. No tienen, no son utilitarios en ninguna parte del mundo. No tienen por qué. Ni en Estados Unidos, ni en Suiza, vos lo sabes mejor que yo, en ningún lado persiguen fines de lucro porque si no, restringen el servicio. Esa es la mitad. Entonces, estoy más enojado con quienes no frenan esto, con quienes no ponen la cabeza. ¿Te acordás que decían cómo era salir a la calle con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? Bueno, no podemos salir con la cabeza de los dirigentes porque no sabemos quiénes son. Sí, bueno. Es peor todavía. Es peor todavía. Entonces, no podemos ni siquiera hacer esto. Uno no sabe si reírse o yo. Voy a llorar, pero hoy compré dos pantalones para mi nieta de jogging para entrecasa y me salió más barato que la verdura que compré para hacer la sopa. Vos también te das el lujo de comprar verdura para hacer la sopa. Dejate de joder. Entre paréntesis me salió aguada porque decidí no comprar apio, no le compré puerro. Cuatro mil quinientos pesos el apio. Dije, no, no. Mamita. O sea, realmente estamos necesitando que se despierten nuestros institutos. en octubre del 2023 estaba 925 pesos el dólar y el kilo de asado estaba a 1.600 pesos. Hoy el dólar está a 985 y explícame por qué el asado vale 7.700, 7.800 pesos el kilo. Sí, sí, te escuché hoy al comienzo del programa en tu editorial y me quedé hilada. Claro, que me explique porque eso es un curro y aparte alentado políticamente por estos señores, por Cristina, por Alberto, por este, por... Sí, y hace que nos teníamos entre todos porque yo me enojé hoy, me enojé con el verdulero y me dice, no, doña, porque por la lluvia, le digo, sí, tenés razón, por la lluvia, por la sequedad, por el asejo, porque está mojado, porque hay sol, porque no hay sol, porque pasó la tortuga y meó, o sea, no puede ser que me salga más barato. Y después salen los muchachos de la militancia, de la miseria, no, tenemos que ir a las huertas a la soberanía alimentaria con una planta de lechuga y una de tomate en el fondo de tu casa y no necesito buen trabajo y costo de vida normal. Caballero, lo tengo que dejar con todo el dolor del alma. Sí, señora. Me encanta charlar con vos. Me gusta porque me hace sentir bien. Vos sabés que yo toda mi vida hice radio, siempre estoy comunicando y cuando no hago radio siento que me ahogo, que tengo muchas cosas que decir. Así que te agradezco mucho este espacio. Lamento las puteadas, pero estamos en tiempos en los que hay que ponerse los pantalones largos y decir las cosas como son. Después te mando el bloque que voy a hacer sobre sionismo, ¿sabés? Ah, un metro historia, un metro biblio. Sí, sí. Bien, bien, bien. Y sí, ¿sabés por qué? Porque hay que aclarar las cosas, porque después no podemos decir, che, putean a los judíos. No, no, pará, pará un poco. Pará un poco, aclaremos un poco las cosas. Capaz que tenés que salir a putear a los evangelistas en vez de a los judíos. Pará. Recuerdo una vez, y ya con esto termino, recuerdo una vez, no recuerdo exactamente el año, ponen un titular, creo que yo estaba en la época que yo estaba en C5N en el 2007, habrá sido, ponen clarín un titular, cinco soldados judíos asesinaron a tres palestinos en la Francia de Gaza. Ay, cómo me sentí yo. Porque, ¿por qué judíos? ¿Qué sé yo si eran judíos? Le miraron el pitulín para ver si estaban circuncidados. Yo sé que son del ejército israelí. Ahora, sí, muy probablemente hayan sido judíos, pero no lo sé, y eso no los caracteriza como asesinos. ¿Por qué los caracteriza como asesinos? Exactamente. Es responder a un ejército genocida. Entonces, no somos los judíos del mundo que estamos matando niños o jóvenes o hombres y mujeres civiles en Palestina, sino que es el ejército israelí. Y si no diferenciamos esto, me pueden a mí atribillar en cualquier esquina. Con órdenes, porque yo recuerdo una anécdota que me contó un compañero, Eddie Groys, que fue infante allá, fue a hacer a visitar Israel a los kibus y con todo el romanticismo y qué sé yo, lo metieron dentro del ejército en infantería y en un momento el sargento lo obliga a tirotear a muerte a un edificio que consideraban que era no sé qué, bueno. Y cuando entraron, después que le metieron de todo, bombas, granadas y qué sé yo, era una guardería infantil con todos chiquitos de toda edad, todos muertos. Este, se dio vuelta y le metió dos tiros en la cabeza al sargento y a él le metieron tres tiros también en la espalda y sobrevivió. Y después, bueno, estuvo en Cannes y qué sé yo. Pero voy a decir, ¿cómo puede ser? ¿Qué tiene que ver el judío con las órdenes de un ejército sionista? Por eso le pedí a mis amigos que ponen este tipo de publicaciones en sus páginas de los judíos esto, los judíos lo otro, que Palestina, que el pueblo libre y los judíos, que empiecen a diferenciar y que hablen del Estado de Israel. Seguro. Porque si no, me ponen en peligro a mí, Omar. Y si quiere Estado de Israel, Estado sionista de Israel, que es otra cosa, como va a ser el Estado argentino, el partido sionista de Argentina, cuidado. Muy bien. Es como si hoy habláramos de los libertarios y fuera sinónimo del pueblo argentino. Claro, de los argentinos. Te agradezco este espacio, gracias por cuidarnos, porque es peligroso lo que está pasando. Seguro. Porque como yo soy en este caso, en mi persona hablo solamente, levanto mucho las banderas del peronismo y del judaísmo, a mí me pueden linchar en una esquina si no paramos con esta campaña de judeofobia. Seguro. Así que muchas gracias, Omar, por aclarar. Le mando un beso grande, un cariño grande a José también. Gracias. Nuestro abogado flamante. Por favor, a lo que guste mandar. Ok, hasta pronto. Un beso, chau, chau. Chau, chau.